www.achiras.net.es, el portal de Girón. El himno nacional de la República del Ecuador es la composición musical patriótica que representa al país y que, junto con la bandera y el escudo, tiene la categoría de símbolo patrio. Los himnos son composición poético-musicales de origen muy antiguo, cuyo objetivo principal era el honrar a las divinidades, a los héroes y a las fuerzas de la naturaleza. Posteriormente, adquirieron carácter religioso y, finalmente, político y social. Luego, se enriquecieron con los ideales patrióticos y de independencia nacional. Y así fue que, coincidiendo con los acontecimientos históricos, nacieron los himnos nacionales. Varios intentos por conformar el himno nacional se dieron en nuestro país desde 1830, año de nacimiento de la República del Ecuador. En 1869, el Congreso Nacional las aprobó definitivamente como la música del himno nacional del Ecuador. La letra escrita por Juan León Mera consta de seis estrofas y un coro, de las cuales únicamente se cantan la segunda estrofa y el coro. Y su música fue compuesta por el compositor francés Antonio Neumane. El himno tuvo algunos proyectos de reforma hasta alcanzar su fijación definitiva e intangibilidad en 1948, desde que fue oficialmente estrenado el 10 de agosto de 1870. El Congreso Nacional por Decreto del 19 de septiembre de 1948, sancionado por el presidente Galo Plaza Lazo, oficializó el himno nacional del Ecuador con letra de Juan León Mera y música de Antonio Neumane. Ese mismo año, el Congreso decretó la intangibilidad del himno y declaró al 26 de noviembre como día oficial. Ecuador, mi Ecuador se levanta, desde adentro la sangre me grita, el orgullo que tengo lo canto, con un himno que es todo una historia, de bravura, de fe, de pujanza, de valentía infinita y de gloria. El himno nacional del Ecuador se interpreta en ocasiones solemnes, en eventos públicos oficiales y ceremonias de menor importancia, como partidos de fútbol o eventos escolares. Se ejecuta al instalarse las sesiones de la Asamblea Nacional, en los actos solemnes en el Palacio de Carondelet y en las ceremonias civiles y militares. Una versión corta se utiliza como parte de los honores al presidente del Ecuador y se ejecuta luego del toque de la corneta. Se transmite también al inicio y al final de las transmisiones de televisión y radio públicas y privados. El himno nacional del Ecuador no se debe cantar para cualquier uso.